Vaya una idea de venirse conmigo, papá. Espero que no se den cuenta del retraso. ¿No querías contarle a tu madre la milonga esa del banquero jubilado? Bueno, pues ya está. Yo necesito información. Hace mucho que no veo un banco y me tienes que poner al día. ¡Hombre! ¡Rodriguin! ¿Qué horas son estas? Silencio, por favor. Traigo una eminencia. Mi suegro Rafael, dos compañeros. Mucho gusto. Encantado. Vamos, papá, que es tarde. Venga. Hasta luego. Joder con Rodrigo. Cada día llega más tarde. Pues no tiene el horno para bollos, ¿eh? ¿No te has enterado de que le están investigando? Desfalco. ¿Qué? ¿Desfalco? Que sí. A él y a Gutiérrez. ¡Qué barbaridad! Es imposible. ¡Imposible!